Gracias, España, España, la aventura de España, vean, vean los aviones de Lufthansa, señores, vean los aviones de Lufthansa, vean los aviones de Lufthansa, vean los aviones de Lufthansa, Alemania derrotada, España campeona de Europa, gracias Leonardo, gracias Dios, gracias Marco Sena, gracias Luis Aragones, gracias, gracias señor, por haber escuchado todos mis ruidos, a pesar de mis amigos los periodistas.